Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. De verdad, si esta edición les está gustando es que tenéis el listón muy bajito, así que replanteanse si esta edición es buena, porque sinceramente a mí me parece normalita tirando a podrio. Y otra cosita, si queréis, antes de comenzar el vídeo, si queréis saber qué pienso de la película de Maléfica y de la familia Adam, le dejo como comentario fijado mi enlace para la sección de cine de Radio Las Palmas que podéis ver aquí en YouTube. Ya saben que tengo una sección desde hace un tiempo donde comento los estrenos, mis opiniones y todo, y en esta ocasión me he hecho una crítica a Maléfica 2 y a la familia Adam, uno. Y además tenéis pues un par de estrenos que me parecieron muy interesantes. Y nada señores, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Bien, los consejos de Joao Adara, permítanme que les diga que me parecen muy correctos, hablas mucho de tu marido, como dale a entender que estás muy feliz. Me parece muy bien, pero me parece muy a destiempo. Es decir, esto podría haberse dado la semana pasada, antes de decirle a Joao, a Yamarco que viviera su amor y que el amor estaba para vivirlo. Por favor, podemos pensar en los sentimientos de la gente antes, no durante ni después. Es que de verdad, esto ya yo lo comenté, eso está muy bien, vive tu amor. Si te enamoras de otra persona estás en todo tu derecho, pero no hacerle daño a nadie. Es decir, puedes enamorarte, puedes ilusionarte, pero cuando ves que eso está pasando ya tienes como que decirle al programa Oye, mira, me está pasando esto, quiero sentarme a hablar con Hugo y decirle lo que pasa. Y el programa, sabiendo las ansias que tiene de salseo, pues te lo daría, ¿entiendes? Lo que no me gusta a mí es esto de me enamoro, me enamoro, todo fluye, todo fluye, y el que está afuera, bueno, pues que lo vaya viendo. Eso sí que no me gusta. A ver, el tema toquecito, vale, yo puedo entender que Adara está así, ¿no? Y el otro le está haciendo así y ella diga, ah, yo no voy a seguir la corriente. A ver, seguir la corriente no es solo devolverle la cariño a ser así, ¿sabes? A lo mejor el hecho de que te dejes es que te gusta, que no tiene nada malo que te guste, pero claro, luego no vayas al confe a Adara, cariño, diciendo que no quieres que se malinterprete porque si tú estuvieras en casa esto te parecería mal si lo estuviera haciendo Hugo con otra chica. Entendemos, siempre hay que empatizar con el lugar de la otra persona, pero bueno, a lo mejor soy yo que soy muy raro. Bueno, luego ponen el vídeo para que Antoña Dade se entere de que está salvado. De verdad, no hay persona más chula y a él daba por sentado que se iba a salvar. Ya no había más que mirarle la sonrisita de sátiro que tenía mientras se sucedía el vídeo y él... Y de verdad, este señor me pone muy nervioso. Los que tienen... A ver, ¿hay algún fan de aquí? Porque yo sabía que mi Pepi Viznaga era fan de Antoña David Flores al comienzo y la sonso se hizo fan de este señor nada más que para molestarme. Pero hay algún fan de verdad. A ver, alguien que diga, dice, pues sí, me gusta Antoña David, por favor que se manifieste y yo te leo, te contesto si hace falta. Sí, lo haces con educación. Pero es que no entiendo a quién le puede gustar este señor. ¿Que te gustara cuando entró? Vale, lo puedo llegar a entender. Pero ahora... O sea, después de todo lo que hemos visto de él, ¿qué fan le queda a este señor? Si tengo que tener más fan yo. Pero espérate que el señorito se nos viene arriba porque, como ve que ya está salvado, y a Alba le preguntan, oye, Alba está... Y dice, oye, pues yo esperaba que Mila me salvara porque ya yo llevo un par de semanas jugándome la cabeza, que ahí tiene la razón Alba, y que ahora me iban a dar un... Pues un descanso, un relax. Y Antonio David no ha salido nominado y aquí tarde o temprano deberíamos de pasar todos por la palestra. Si tan buen concursante es, no entiendo por qué entonces no se expone a él también. Y bueno, y el otro... Ay, ¿por qué no sé qué? Claro, ya es claro, con el aire de subidito por haberse salvado, pues ya se enfrenta a Alba. Mira, guapito, baja un poquito el labio, que a lo mejor te has salvado, pero también estabas nominado. Así que a lo mejor no eres tan grande como tú te crees. ¿Vale? Tienes a Mila. Mila no va a ser inmune, que, bueno, todas las semanas, a no ser que cada vez que haya una prueba de inmunidad nos vayamos a publicidad después. Bueno, Mila hace el reparto de tareas y dice que le daría el baño a Hugo. Pero claro, que alguien tendría que ir a supervisarlo porque no sé qué. Vamos a ver, señora. Nadie tiene que supervisar a nadie. Según tengo yo entendido, tengo las reglas del programa adelante. Para participar en Gran Hermano hay que ser mayor de edad. ¡Oh! Mira que por dónde. Son todos mayores de edad. No necesitan que nadie vaya por detrás en plan madre a decir eso se limpia así. Si lo limpia mal es un puñetero problema y es su tarea doméstica. Y si lo hace mal, la semana siguiente le da otra tarea. Eso ya parece provocación. Que luego decimos de Hugo, que es verdad que Hugo es un provocador nato. Pero es que también parece que es un juego como que se retroalimenta. Entonces, querida Mela, eso de ponerle a alguien a Hugo para saber si limpia bien o si limpia mal, se llama a meter un poquito de cizaña. Entonces, como ella no quería hacer eso, pues lo puso a fregar los platos. Pero, claro, si es verdad que de aquí para atrás han fregado los platos entre dos personas. Y dijo, bueno, ¿con quién? No dijo, ay, ¿por qué frego yo los platos? Pero, sino que dijo, ¿con quién? Entonces le dijo, no, tú solo. Claro, son los platos de nueve personas. Y dice, no, pero es que cuando éramos doce, sí lo hacían entre dos. Y cada uno limpiaba los platos para más a poner. Y los calderos, cada uno la mitad, que serían seis personas. Y los otros seis personas. Sí, eso está muy bien, pero ahora que somos nueve, pues tú limpias los de ocho personas. Oye, pues mira, a lo mejor hay, yo que sé, alguien que pueda echar una mano a limpiar los platos. Bueno, da igual. El caso es que tampoco me ha gustado que Hugo se ponga tan a la defensiva. Les explico, yo me mandas a limpiar los platos, lo hago. Calladito la boca, se acabó. Ahora, si la semana siguiente me vuelva a tocar los platos, digo, ya esto ya es para atacarme finalmente. ¿Por qué? Porque tampoco te puedes poner a la defensiva cuando te manden a hacer una tarea. Porque estás en una casa. Y en esa casa hay que limpiar, hay que fregar, hay que hacer muchas cosas. Y hay cosas mucho más desagradables como, por ejemplo, limpiar el baño cada vez que sale Yanmarco. Ay, de verdad, Yanmarco, Yanmarco, todo el día encañonado, como si un pote. Está como burro en primavera. Bueno, con Hugo hay otra pelea y es que se pone a comer bacon y a la gente le parece mal porque se come embutido. Oye, ¿por qué tengo que comer yo embutido? Pregunto. O sea, yo, si es mi casa, porque ahí dicen todo el mundo, esta es nuestra casa. Pues yo como lo que me dé la gana. Yo no tengo que andar pidiendo permiso para comer. Si hay un menú semanal, me parece perfecto. Pero eso no quita que este señor pueda comerse un par de lonchas de bacon. ¿Les ha desajustado el menú semanal? ¿O es que le jode que él coma bacon mientras ustedes comen chopes? Es que es lo que no entiendo. Pero ya quien se tiene que meter por medio, Antonio David. Es que es el justiciero de la casa sin que nadie le haya dado vela en este entierro. Y encima hay el subidito porque va y le dice el señor este, ya que no sé ni cómo se llama, Jordi. Va y le dice, ay, que ha sido trending topic a nivel nacional. Y él, ay, ha sido trending topic, pero por payaso, no porque nos caiga pie. Bueno, pues total, con Antonio David llegan las cosas hasta un punto. Que Antonio David dice, por favor, Hugo, a mí me respetas porque no sé qué. Porque a mí me respetas, a mí no me faltas el respeto. Y entonces le dice a Hugo, pues no te he faltado el respeto. Y luego Hugo le dice, bueno, ¿y a mí quién me respeta? Iba y le dice a Antonio David, pero con dos cojones así, bien puesto, dice, el respeto es algo que se gana, no se exige desde el primer día. Ay, mira, de verdad que rabia me ha dado esa frase. ¿Por qué no te la aplicas tú, cojonero, que a ti no hay que respetarte? A ti no hay que coger tu puerto, pero, y arrastrarte por todo el jardín y darte con... Mira, yo cogía las calabazas esas de disfraz. Y va una por una hasta que se desgastara, de verdad. En serio, ¿cómo vienes tú y le dices a este hombre, respétame? Pero luego va y él te dice, respétame tú a mí. Y dices, no, es que el respeto se gana. ¿Y tú qué has hecho para ganarte el respeto de Hugo, por ejemplo? Y el de casi toda la casa en general. Porque salvo Mila, yo creo que este señor no tiene ningún aliado. Y que por cierto, se ha pillado una llorera. La Mila y él, los tristes, los tristes, de verdad. O sea, yo entiendo que haya gente que le guste este tipo de cosas, pero a mí no. Están los dos, cada uno metido en una cama. No quiero sentirme desplazada. Y el otro tampoco quiero sentirme desplazado. Y los dos, o sea, está toda la casa afuera hablando. Y ellos, uno en una cama, el otro en la otra. Y se sienten desplazados. Chica, levántate de la puñetera cama. Que no todo el mundo va a tener que hacer vida alrededor de tu cama, mierda. Que no eres Isabel la Católica en su lecho de muerte. A lo mejor tendrás que levantarte, ir al jardín. No sé, algo que no sea dormir. Bueno, Adara ha hecho un comentario que ha encendido un poquito las redes. Que es que, si le van a dar una sorpresa. De que vaya alguien a verla a la casa. Que ella prefiere que sea su padre, ¿no Hugo? Y yo lo entiendo. Y ustedes dirán, ¿por qué la entiende? Hombre, yo creo que ella ha llegado a la conclusión de que la ha cagado bastante con Hugo. Y no quiere verle la cara porque no quiere enfrentarse a él. En una situación donde está, no sé, indefensa. Porque está dentro de la casa, incomunicada. Y eso prefiere arreglarlo afuera. Entonces dice, prefiero que me traigan a alguien que no me desestabilice. Que no me saque nada en cara. ¿Sabe lo que le digo? Vamos, yo creo que es más o menos eso. Es que ella lo dijo. He notado Hugo frío. Y claro, lo nota frío. Dice, si usted sube, me va a lanzar alguna puya. Que puede fastidiarme en el concurso. No porque él quiera joderla, sino porque le va a decir a dar, ha hecho cosas que no están bien. Y entonces ella se va a sentir mal y se va a sentir desubicada. Que, por cierto, esto no pasaría si te unieras más a Hugo y menos a Gianmarco. Porque Hugo será lo que sea. Pero siempre ha respetado que esta señora es una señora comprometida. Y hablando de Hugo Castejón, por alguna extraña razón intentas hacer las pases con Mila y no puede. Porque la señora se dedica a canturrear. ¿Vale? Yo entiendo que Mila está hasta el mismísimo potín de Hugo Castejón. Lo puedo llegar a entender. A mí la personalidad de Hugo también me estresa. Pero luego no digas que el señor, todo lo que has hecho tú han sido pasos para acercarse a Hugo y que él no ha querido. Y que este señor solo hace nada más que amargarte la vida y llorar dándote cabezazos contra la pared. ¿Por qué? Pues porque si él da el paso y tú no lo aceptas, pues chica, tú también tienes la culpa de que no haya acercamiento. Que, por cierto, una cosita. Llorar dándose cabezazos contra la pared porque no lo aguanto. Es un buen acto de cinismo y de actuación soberbia. Brava, brava. Pero no me lo creo. Porque hay cosas peores que aguantar en esa casa. Acá Hugo y sin embargo los has convertido en tus protegidos e incluso los salvas. Así que... Bueno, a Dara y Hugo se lo pasan pipa en las fiestas. Que para eso son las fiestas, no para meterse en la cama. Me parece muy bien que tú tengas el derecho a meterte en la cama durante una fiesta. Pero también entiendes que hay derecho a pasárselo bien. Bien, pues el caso es que algunos estaban amargados. Porque, claro, se lo están pasando bien. Y no da rabia, que disfruten, que vivan la experiencia como son Mila y tal. Y luego habían otros que estaban molestos por otras razones más, digamos, incoherentes. Como Gianmarco, que está celoso porque a Dara estaba con Hugo. Hugo estaba antes que tú y es amigo de Adara. Esta gente sí, se lo sé, que no te deja tener relación con nadie. Y ni siquiera su novio, me explica. ¿Tú te imaginas a este de novio? Que luego encima es que no te deja ni mandar un WhatsApp. Mira, a mí me pasa eso. Y el teléfono se lo come. Ah, que no puedo escribirla a no sé quién. No te preocupes que no le voy a escribir. Porque el teléfono no lo voy a tener. ¡Clash, clash, clash! Y se lo reviso toda la boca. ¿Qué me dices tú a mí? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que dejar de hablar? ¿Con quién me pongo? Y luego encima con chantas emocional. Ay, ¿qué pasa? ¿Que te lo pasas bien con Hugo? Sí, claro. Lo que pasa es que no me gusta que a Dara se ponga menos con Hugo para estar con Gianmarco. A Dara, aléjate porque estás jugándote mucho fuera. Eres la mejor concursante para mí. Para mí, yo no sé para ustedes. Pero para mí a Dara es la mejor concursante de esta edición. Y vas a perjudicar tu concurso por este señor. Que tiene que tener, como ya digo, una novia en cada puerto. Entonces, aléjate de este señor que no te va a traer nada nuevo. Y céntrate en Hugo, que es tu único apoyo real. Bueno, tuvieron lugar los posicionamientos. Aquí tengo que, detrás de a Dara se pusieron Estela, Milla y Antonio David. ¡Uh, qué bien! El clan de los chaqueteros. Que, por cierto, de chaquetas va la cosa con Estela. Porque alguien le dijo un tuit relacionado con chaquetas. Y no precisamente de Dolce Gabbana. Luego Hugo se pone entre Alba y Gianmarco. En fin, ya sabemos que Hugo la tiene que armar de alguna manera. Pero me parece curioso que detrás de Gianmarco no se pusiera toda la casa en peso. Puesto que todos votaron a Gianmarco. Pero no todos votaron a Dara o a los demás. Entonces, no lo entiendo. ¿Por qué tan gallitos para darle puntos a Gianmarco? Pero nadie quiere que se vaya a Gianmarco. Solo este señor. Bueno, y detrás de yo a Noemi. Que para mí Noemi es totalmente irrelevante. Su opinión y su forma de hacer el concurso. Su forma de opinar. Lo que sea. No me interesa. Me parece que Noemi ha tenido oportunidad de ser una buena concursante. Y la ha desperdiciado. Empezó a brillar. Nos conquistó con su historia. Pero ha caído para abajo otra vez. Porque no hace absolutamente nada. Y no me digan luego. Ay, vete el 24 horas que es súper divertida. No. Yo tengo que ver vídeos de ella en una gala. Porque si tiene vídeos hasta Antonio David. ¿Por qué esta señora no tiene? Pues porque es un coñazo. Tengo aquí los tweets. Mira, a Yoa le preguntan. Que si es consciente. De que le ha quitado el puesto de Come Cocos. Antonio David Flores. Bueno. Yo no considero que Yoa le haces a Come Cocos. Sino que más bien. Es el típico amigo. Que se siente como demasiado integrado. En un drama. Y se siente parte de ese drama. Y quiere opinar. Eso es lo que pienso yo. Más o menos de lo de Yoa. Saben que cuando respondes a un tweet. Tienes derecho a hacer una pregunta. Y Yoa se la pregunta a Mila. Y le pregunto si está satisfecha con lo que ha hecho. En plan. No lo ha salvado a él. No tal. Todos los problemas que han habido. Donde Yoa se siente. Que él es amigo de Mila. Pero que. A ver. Que Mila es amiga suya. Pero que él no es amigo de Mila. Entonces. Se ha sentido un poquito desplazado por Mila. Y así se lo ha hecho saber. La señora. Hombre. No estoy del todo contenta. No se puede jugar. Pues haber dejado la lista como estaba. Y te salvaba de ninguna bronca. Es que de verdad. No quieren meterse en problemas. Pero se mojan. Pues si te mojas. Tienes que aceptar. Reprimenda. De quien sea. De Yoa. O de Gianmarco. O de quien sea. Pero no digas. No. No estoy satisfecha con lo que he hecho. Pero lo he tenido que hacer. Nadie te obligó a hacerlo. Así que. Por tercera vez en un vídeo. Mira. A Dara le preguntan. Que si creen que ha dejado de lado. A su mejor amigo. Hugo. Y a Dara dice. Que sí. Y le lanza la pregunta. A Hugo le dice. Tú quieres que pase más tiempo contigo. Y Hugo le dice. Obviamente. Que sí. Y es que Hugo está un poquito solo. Estaba hablando solo en el jardín y todo. Yo estaba viendo ahora el Sálvame. Que lo estaba presentando. A Maite Galdeano. Que por eso he tardado tanto en grabar el vídeo. Es que ver a Maite en la tele. A mi hija se me van los ojos. Yo la. Yo es que de verdad. Es como una urraca con algo brillante. Pues Maite es mi urraca. No. La urraca soy yo. Y Maite es lo brillante. Bueno. Da igual. Ya saben por dónde va la jerga. ¿No? A Alba Carrillo le preguntan. Que si ya ahora que ha visto que su grupo la ha traicionado. No va viendo que es hora de cambiarse de bando. Y ella. Bueno. Noemina me ha traicionado. No sé quién ama traiciona. Ay sí chicas. Sí. Tiempo al tiempo. Bueno. Y a Marco le preguntan. Que por qué le obsesionan tanto las nominaciones. Es verdad que habla mucho de las nominaciones. Muchachos. A lo mejor es un tema recurrente en la casa. Y solo lo sacan de ya en Marco. Pero bueno. No sé. Y él dice que bueno. Que no está obsesionado y tal. Y lanza una pregunta a Adara. Y le pregunta a Adara. Que si ella comparte todos los improperios. O insultos. O palabras feas. Que le dedica Hugo entre semana. Como falso. No sé qué. Y Adara le dice que no. Que no lo comparte. Es que también estar en medio de esta situación. Son dos hombres y un destino. Y el destino es Adara. Qué pena que Adara ya tenga reinado propio. Y se llame Hugo. Bueno. Al pobre Hugo. No al de Adara. Sino al de la casa. Le preguntan. Que qué se siente. Voy a devolver. Que tus amigos te den un helado. Y que tus enemigos sigan tirando pullas. Y él bueno. Pues con total normalidad del mundo. Y como ya lo otro lo había respondido. Pues se quedó más ancho que Pancho. Y además. Tengo aquí. Que a Estela le preguntaron. Que si es más de chaqueta. Que no hacen. Bueno. Vamos. Que le han dicho chaquetera. Estaba deseando llegar a Estela. Para decirlo. Vaya. 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 Con la parejita de Estela. Acuernos. Infidelidades. Me encanta. Me encanta. Qué malo Diego. Bueno. A mí la le preguntan. Que si es consciente. Que su única vida en la casa. Es tener a Hugo. Porque si no. Ella sería totalmente irrelevante. Y ella se que así dice. Pues para tener esta vida. Prefiero estar muerta. Ay. Mira. Me encanta esa frase. Yo creo que me la voy a tatuar y todo. Para tener esta vida mejor muerta. Me encanta. Me encanta. Muy dramas. Muy tú. El título de drama. Mira. Yo a lo mejor tendré ahora el título de Comecoco. Pero el título de drama Queen hay que heredarlo. Y ese. Lo tiene que heredarmela. Bueno. Alba. Y a Noemi le preguntan si se creen en el acercamiento. De Estela. Y ellas dicen que sí. Y luego Antonio David dice que. ¿Quién crees que es tu mayor rival? Y no te vayas por los cerros de Úbeda. Este señor. Para él. Nadie es un rival. Porque claro. Todo. Todo es un drama con este señor. Y bueno. Digamos que. Él no va a responder seriamente a ninguna pregunta. Así que. Me voy a pasar el tuit que le han dedicado a Antonio David por ahí. Porque este señor no es sincero. Y como no. Como ya viene siendo tradicional. Un vídeo de Mila tirada en la cama. Pidiendo que por favor la saquen de ahí. Con todo el dramatismo que puede. Arrancando sábanas. Cachivaches y churumbeles de la cama. Sin dejar de moverse. Es decir. El mismo patetismo de todas las semanas. Que después de que la salvaron la primera vez. Dijo. Oye. No me voy a quejar Jorge. Me lo voy a pasar genial. O sea. Voy a disfrutar este reality. Y ustedes la ven disfrutando. Eso es disfrutar. Pero es que además se ha puesto como un poquito losa. Porque se ponía. Que no se me acerque. Super. Que no se me acerque. Y Dios. Pero esto. ¿Qué coño? ¿Eh? A ver. Yo quiero comentarles una cosita de Hugo. Y es que creo que yo. Yo creo que siente como admiración por Mila. Y. Intenta como acercarse a ella. Y como ve que no puede acercarse. Decide. Pues ir en su contra. Porque he intentado. La otra vez. Esto lo comenté en otro vídeo. Veo como que la admira. Como que le cae bien en el fondo. Y él quiere caerle bien a Mila. Pero como no lo consiguió. Pues dijo. Por otro camino cada uno. Pero. Yo creo que la intención de Hugo. Siempre ha sido. Acercarse a Mila. No porque la vea fuerte. Sino porque la ve. Una persona que le caería bien fuera. Creo yo. Bueno. Tienen que ir a cogerla. A poner las calabazas fuera en el patio y tal. Y el Antonio vino para de meter mierda. Comentarios por lo bajini. El que es tan pacifista. Yo cuando una persona es pacifista. No entra en conflictos. Pero si vas lanzando pullas. Para que te escuche Hugo. Para que te escuche Adara. Para que te escuche el otro. Pues si. Eres un mete mierda. Con todas las palabras. Bueno han superado la prueba semanal. Con lo cual van a tener dinero para reponer bacon. Y esas cosas que tanto les molesta que se coman. Me hace gracia porque dice. No nos molesta que Hugo coma. No o sea que nadie coma. Pero nos molesta que coman comida. Es decir. No me molesta el acto de que estés comiendo. Lo que me molesta es lo que estás comiendo. Aclárate. Que por cierto. Antonio David a todo esto. Mientras los otros leían su tweet. O sea cuando él le habló dijeron. ¿Te llamas Antonio David? No. Pues me está hablando a mi presentador. Pero cuando hablaba todo el mundo interrumpía. Molestaba. Echaba mierda. Metía mierda. Cuando era un tweet. Entra Dara y Hugo. Él tenía que opinar. No sé qué. Dice. Hago lo que hacéis ustedes. Si eres pacifista. Como tú has dicho que eres. Y eres una persona tranquila. Que huye de los conflictos. No. Provocas. Ni aunque los otros lo hagan. Ni aunque los otros lo dejen de hacer. Así que este señor es un provocador. Nato. Un manipulador. Y no me gusta una mierda. Se lo digo así de claro. No me gusta este pichaje. No. O sea. No es ni villano. No es nada. Es un señor que pasa por ahí. Y se confirma lo de siempre. Que es mejor concursante. El defensor que tiene el plató. En este caso. La defensora. Que su hija Rocío. Que él. La hija es mejor concursante. Que él. No me gusta este señor. Bueno. De las peleitas de gallitos. Estas de plató. Entre Diego. Quejico y tal. No voy a comentar nada. Porque no. No es parte de mi trabajo aquí en YouTube. Comentar las peleas de estos señores. Por. A ver quién es más machito de los dos. Me parecen los dos igualmente de repugnante. Y no voy a comentar nada. Así que con esto ya estaría. Mira. ¿Por dónde? Me he tirado el vídeo. Pues eso señores. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Que se suscriban. Que les den a like. Que lo compartan. Que hagan el favor de cuidarse. Para que puedan ver mi siguiente vídeo. Y dejen más abajo. Que piensan de Antonio David. En concreto. Porque voy a hacer un vídeo de este señor. Hombre. Un vídeo en concreto de este señor. Digo. ¿Qué piensan ustedes de Antonio David Flores? ¿Les cae bien? ¿Les cae mal? ¿Les da pena? Es que ya llega un momento en el que no te da pena. Cuando alguien llora todos los días. Eso es como cuando. Yo qué sé. Tu pareja se pasea delante de ti desnuda todos los días. Llega un momento en el que te parece más erótico verlo con calzoncillos. Porque ya es como. Oh. Te saca de la monotonia. Pero es que si llora todos los días este señor. ¿Cómo te va a dar pena? Pues eso señores. Quiero saber su opinión de Antonio David Flores. Y espero que este vídeo les haya gustado. Que se suscriban. Que le hagan a like. Que lo compartan. Y ganan el favor de cuidarse. Para que puedan ver. Mi siguiente vídeo. Chau.